Ayer en la junta directiva vimos la carta... Un cruce de palabras se dio durante la sesión plenaria de este jueves 26 de septiembre entre el diputado de Ghana, Francis Zabla, y Chafik Handal del FMLN. Y por el diputado Mazariego, Mazariego. Y es que los ánimos entre los legisladores se han caldeado desde los hechos registrados el pasado martes 24 de septiembre en la Comisión de Medio Ambiente. El diputado Zabla manifestó esta mañana que ha recibido amenazas por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hay amenazas a mi persona y de nuevo decirles que hay que estar atentos porque no solo es esto, sino que parece que según información que yo tengo quieren volver a las acciones de antes de la guerra o igual que la guerra para desestabilizar al gobierno. Informarles que me voy a presentar a la Fiscalía el día de hoy porque hay falsedad material y las personas que entraron fueron revisadas y las cosas se las dieron ya cuando estaban aquí adentro. Por su parte, el diputado del FMLN dice que todo es parte de un show hecho por el diputado Zabla. ¿Y quién le cree ese tipo de actitudes al diputado Zabla? Alguien que ya lo hemos visto en varias ocasiones que hace ese tipo de show para llamar la atención. Es como un ring suelto dentro de su propio partido. Entonces no vale ni siquiera la pena de hablar algo sobre él ni de prestarle ningún tipo de atención. Sobre los hechos registrados el pasado martes 24 de septiembre, la diputada presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Marta Batres, respaldada por diputados de otras fracciones, denunciaron haber encontrado algunas anomalías sobre el ingreso de pancartas y otros objetos al edificio legislativo. Entonces identificamos una anomalía que se dio. Los visitantes que ingresan a este recinto legislativo tienen que firmar o tener el aval de un diputado y de miembros de la Junta Directiva. Cuando nosotros observamos el documento del pasado 24 de septiembre, podemos observar que quien autorizó el ingreso de las personas fue la diputada Dina Argueta. Pero lo que quiero destacar es que abajo la diputada Dina Argueta también ha firmado por la diputada Cristina Cornejo, miembro de Junta Directiva. Esto es algo totalmente incorrecto y que es motivo para denunciarlo lo que está ocurriendo. En mi carácter de presidenta y consultado también con mis colegas diputados, nos estamos viendo en la obligación incluso hasta de considerar frenar por el momento a las convocatorias a las comisiones.